Ya sabes que no le alcanza, pero no sabes que alguien está haciendo algo para que le alcance. ¿Te enteraste de las medidas de masa o no? No. ¿No? ¿Ninguna de la evolución del IVA, bono para los jubilados, nada? No. Bien, no. ¿Y de la inflación? ¿Te enteraste del número de inflación la semana pasada? No, no me enteré. ¿No te interesa la política? La verdad que no. ¿Y llegas bien a fin de mes? ¿Te alcanza o no te alcanza? No, la verdad que no. No te alcanza. Muchas gracias. ¿A quién va a votar? Señor, ¿cómo le va? ¿Se enteró de las medidas de masa? A ver, voy a... Perdón. ¿Vas a votar? Sí. ¿A quién vas a votar? Es secreto el voto. Yo te tiro opciones vos, pero no. ¿El peronismo? No. No, el peronismo no. ¿Te queda Milley o Bullrich? ¿Bullrich? Tampoco. Entonces vota Milley. Bueno, vota Milley, no le alcanza, no le interesa la política. Vota a mí. Vamos a ver, señor, ¿cómo le va? ¿Se enteró de las medidas de masa? No. Claro, la izquierda. ¿Nada? Evolución del IVA, abono para los jubilantes. Abono es que haré. Sí, sí, pero lo mismo. ¿Alcanzan o no alcanzan? No alcanza nada. ¿Alcanza para nada? No, ni lo que hace Massa ni lo que va a hacer Milley, ninguno de los... ¿Usted no llega bien a fin de mes? No, para nada. Bien. ¿Va a votar? Sí, es obligación. ¿A quién va a votar? Y veremos, vamos a esperar todavía falta. ¿Massa no? No. ¿Y Patricia Bullrich? Puede ser. ¿Y Milley? También. O sea, o Milley o Bullrich. Este es indeciso, sí. Entre esos dos. Entre esos dos. Bueno, muchas gracias. Señor, ¿se enteró la medida... ¿Se enteró... ¿Te enteraste de la medida de masa, de evolución del IVA? Buenas noches, no estaba enterado. ¿No estaba enterado? ¿De la inflación de la semana pasada, el número de inflación, te enteraste? No miro mucho el noticiero. No miro mucho el noticiero. ¿Trabajás? Sí, trabajo, vengo a trabajar. ¿Y cuántas horas laburé? Hoy hice ocho horas. ¿Y llegás bien a fin de mes? Más o menos. Más o menos. Como nos pasa a todos, ¿no? Como nos pasa a todos que tenemos la deuda, ¿no? ¿Y votaste? No fui a votar. Voy a ver si esta elección voy. Todavía no sé. ¿Y no sabés quién? No sé, no sé. ¿A quién no? No, sinceramente, de los tres que más o menos pienso que pueden estar primero, Milley, Bullrich, Massa, estoy entre uno de esos tres. Pero todavía no me decidí. Bien. Eso marca mucho también. Sí, ojalá que el que gane, baje los impuestos, ¿no? Y suba los sueldos. Son las dos cosas, me gusta. Y, bueno, por suerte me ascendieron. Ahora estoy ganando 2.40 al mes, que lo voy a cobrar el próximo mes. Pero antes estaba sacando 130 como mesero. 130 como mesero, casi que te duplica el mes. Estoy encargado. Bueno, felicitaciones, lo felicitamos, Více. Ya volvemos ahí a Constitución. 2.40, no llega la canasta básica. No llega la canasta básica. 2.84, Hugo, 2.87. Sí, tal cual. 2.87 mil pesos. 2.50, no llega la canasta. 3.50, no llega la canasta básica.